Muy buena gente, ya sé que llegó como un día tarde para hablar de los Goya 2019, pero bueno, quería dar mi opinión y mejor tarde que nunca, ¿vale? Lo primero de todo es la gala, la gala a mí me gustó mucho, con Silvio Abril y Buenafuente, que son dos comediantes, dos humoristas de España, de cine español y de las series españolas, que hicieron una gala muy amena, muy divertida y que la verdad es que se recuerda como una de las mejores galas que se han hecho en los últimos años. Y luego también tenemos actuaciones como la de Amaya y la de Rosalía Espectacular, Rosalía hace una actuación espectacular que si no la habéis visto ya podéis ir a verla a YouTube porque es increíble. También hay que resaltar que Roma se llevó a Mejor Película Iberoamericana, otro premio para esta gran, gran película, y a Mejor Película Europea tenemos a Cool War, que tengo que verla porque la ponen genial, ¿vale? Todos los ganadores los voy a poner en la caja de comentarios, ¿vale? Porque solamente ya habéis visto los ganadores y también los que estaban nominados y tal, pero lo pondré para esa gente que no lo sepa o esté un poco despistada. Y luego ya tenemos lo que a mí me estaba rondando todo el domingo la cabeza, diciendo, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y claro, digo, a ver si alguien en YouTube, algún crítico que hace siempre críticas de cine y tal, ha hecho una opinión de los Goya, y no he visto a nadie. No he visto a nadie, todo el mundo se ha callado, pero yo quiero dar mi opinión. Lo primero de todo quería decir que Campeones es una gran película, Campeones es una película que te mueve por dentro, una película que te hace reír, te hace llorar, te hace emocionarte, te hace sentir un montón de cosas, ¿vale? Pero, pero, pero lo que yo estoy diciendo, lo que me está rondando todo el domingo la cabeza, es que si al reino, antes de dar el premio a mejor película, ha ganado siete Goyas, de los cuales cuatro son a mejor dirección, a mejor protagonista, a mejor guión y a mejor actor de reparto, me pregunto yo, ¿cómo, por qué y cuándo han decidido que el Campeones es mejor que esta película? ¿Sabéis? Sé que es un reconocimiento hacia un tipo de personas y perfecto, me parece genial, me parece que Campeones es una gran película, y si se la ha llevado es por algo, ¿vale? Pero, no sé, no os extraña que la película El Reino haya ganado siete Goyas, y luego a mejor película se la haya ganado otra, que hasta llegar al Goya de mejor película solo tenía dos Goyas, y uno de ellos era actor revelación, que es Jesús Vidal, y la otra es mejor canción original, ¿vale? Estos dos Goyas lo llevaron antes de aparecer en mejor película, y digo yo, ¿es mejor canción original y mejor actor revelación que mejor guión y mejor dirección? Yo creo que no, ¿vale? Y por eso creo que El Reino debería haber sido mejor película, no por ya mi gusto, sino ya por lógica, si le has dado estos premios a una película, Campeones sé que tendría que haber tenido un reconocimiento y lo ha tenido, pero es ya justicia, es algo ya lógico, respecto a los premios que has dado en la gala, pero bueno, es mi opinión, y hay que respetarla, ¿vale? Es una opinión, si queréis ponerla en los comentarios la vuestra, y bueno, otras personas seguramente me digan, es que mucha más gente vio Campeones en el cine, tal, y Pascual, sí, pero tuvo cuatro veces más de publicidad que El Reino. El Reino es una película que si la ves, vas a verla de rebote, de refilón, diciendo, anda, esta película es española, no lo sabía. Es raro para una persona que sepa de cine, una persona que vea a los Goya, que vea que está ganando todos los premios buenos una película y luego la gane otra película diferente, ¿vale? Aunque sea buena, otra película diferente, para que estén todos contentos, esa es la frase. Y lo dicho, que la película de Campeones está bastante bien, ¿se ha merecido el Goya? Pues parece que sí, pero para mí El Reino es una película superior y que debería haber ganado, solo por lógica, la mejor película. Y nada, yo ya termino aquí, no quiero ser pesado, y ya está, ponedme en los comentarios si pensáis lo mismo que yo, si no también, así entablemos una buena conversación, suscribiros, dadle a me gusta y hasta la próxima gente. Adiós. Adiós.